El objetivo de los 40 allanamientos realizados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil era lograr la captura de integrantes de bandas criminales dedicadas a cometer diversos delitos. Se confiscó una fuerte cantidad de dinero en efectivo, armas de fuego. Además, una persona fue capturada con drogas y un chaleco blindado. Según investigadores, no descartan que el dinero incautado sea producto de la venta de las drogas, extorsión o lavado de dinero. Primero, se realiza la coordinación respectiva. Expertos antinarcóticos realizan la prueba de campo y precisamente da presuntivo positivo para marihuana. Es uno de los allanamientos donde se reporta la captura de una mujer de 25 años. Como repito, esto es en flagrancia. Un chaleco antibalas que no tenía documentación alguna de dónde lo pudo haber comprado, cómo lo pudo haber obtenido. Y por supuesto, el ilícito que es también la droga denominada marihuana. Los operativos, los allanamientos, el trabajo de investigación, el trabajo de inteligencia acá en la Costa Azul se ha intensificado precisamente para determinar qué grupos son los que operan acá en el departamento de Escuintla. Autoridades del Ministerio Público se refirieron al objetivo de los allanamientos. Recuperar las áreas que ahorita están prácticamente copadas por la delincuencia organizada común. Entonces, se está tratando de que en esas áreas se despistolice a todas aquellas personas donde se ha sospechado que residen en esos inmuebles y que posiblemente se dediquen al robo de motocicletas, transeúntes, así como al robo de vehículos en tránsito con mercadería. Terrible. Es que, ¿qué le podemos decir? Un departamento tan grande, un departamento tan importante, un departamento con tanta industria, con tanto comercio, con tanta gente buena, de hecho el 98, 99 por ciento, gente muy trabajadora, muy honesta, pero que está viviendo y que está sumergido, literalmente televidentes y Sandy, en una ola criminal que parece no parar. Y las estadísticas son dramáticas allí en Escuintla. Vamos entonces a ver unos datos en este instante para empezar con el análisis. Aquí tenemos, Sandy, lo siguiente. Los datos que desde hace al menos ocho años dispone el Sistema Nacional de Seguridad y que marcan la estadística delictiva, señalan a Escuintla como uno de los departamentos más peligrosos, solo superados en ocasiones por el departamento de Guatemala. En las últimas semanas se ha podido evidenciar cómo los delitos contra la vida en este departamento han sido aún más notorios sin tener una actividad preventiva por parte del Estado. También el Estado de Guatemala, Sandy, debería priorizar una política contra el crimen para poder focalizar las acciones preventivas y reactivas en departamentos como Escuintla. Asimismo, la implementación de manera temporal al menos de fuerzas de tareas específicas para el tema preventivo y patrullajes combinados que podrían ser otra alternativa para brindar esa sensación, esa percepción de seguridad y tratar de prevenir, de frenar la alta ola criminal que se vive en Escuintla, sobre todo en delitos contra la vida. Así es, Julio. Vemos entonces la difícil situación que se está enfrentando para los pobladores de Escuintla. Y aquí la pregunta es, ¿en qué momento se salió de control y en qué momento el crimen organizado fue cobrando terreno en Escuintla? Fíjate, Sandy, que esto ha pasado y son fenómenos criminológicos que al final de cuentas el Estado de Guatemala ha ido perdiendo los espacios de a poquito y de ese de a poquito me refiero a varias décadas. Esto tampoco es que se haya dado de la noche a la mañana. Con el surgimiento de las maras, con el surgimiento del narcotráfico enquistado a través de los cárteles mexicanos presentes aquí en Guatemala. Con la impunidad, el alto nivel de las tasas de impunidad que se ve en los delitos, por ejemplo, contra la vida. Escuintla es un lugar estratégico. Si tú lo ves, está prácticamente ubicado debajo del departamento de Guatemala, en esta zona central, que permite acceder hacia el oriente, hacia el occidente, permite acceder hacia lo que es el océano Pacífico y bueno, esa alta concentración de personas, de empresas, de industria y obviamente de dinero empezó con lo que hoy era un hurto, mañana era un robo y con lo que mañana era un robo probablemente después era un secuestro, una violación, hasta llegar a los homicidios y femicidios que hemos visto en estas últimas semanas. Exactamente. Entonces, analizando también esta situación, Julio, de cómo durante varios años se ha ido perdiendo este control, también geográficamente, cómo ubica Escuintla, que lo hace atractivo para el crimen organizado, o qué es lo que llama la atención para los delincuentes. Es parte de uno de los corredores más importantes de la droga aquí en Guatemala, porque tenemos varios pasos de droga. Por ejemplo, en el tema de las narcoavionetas, vemos como departamentos como el Petén, por ejemplo, se hacen muy atractivos, y Zabal también, pero en el tema de este corredor que nos lleva hacia los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo, departamentos como Hueutenango, San Marcos, Quetzaltenango, importantes, pero todo lo que empieza desde Escuintla y que puede venir inclusive Santa Rosa, Jutiapa, pasando por Guatemala, Escuintla, Xuchitepec, Retaluleu, para llegar a la frontera con México, es otro de los corredores importantes de otros de los cárteles mexicanos. Y aparte de eso, Sandy, la ventaja, entre comillas, ventaja en esa posición que tiene Escuintla en lo geopolítico y geoestratégico de que tiene el mar, ¿no?, en el Océano Pacífico. Por ahí también se puede trasegar droga, por ahí se puede trasegar personas, lo hace un departamento alta, pero altamente deseable por todos los estratos del crimen organizado presentes en nuestro país. ¿Qué está fallando en las fuerzas de seguridad, Julio? No hay mucho el trabajo de inteligencia, estrategia. ¿Qué está fallando que al final el crimen organizado pareciera que les está ganando el terreno o les ha ganado ya de gran manera el terreno? Tu pregunta es por demás, pero por demás importante, Sandy. Así que, a ver, lo que está fallando aquí es parte de lo siguiente. Sí, hay estrategias, y esto se llama una política del Estado contra el crimen. Esto ya no es sólo de la Policía Nacional Civil. Aquí es, por ejemplo, todo el sistema de seguridad y justicia. Aquí es donde vemos cómo el Sistema Nacional de Seguridad en los aspectos de inteligencia ha dejado algunas situaciones, muchas, por supuesto, en blanco y que no se está haciendo nada. Aquí es donde vemos, por ejemplo, el actuar de lo que es la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, que requiere más presencia, más investigadores, más policía, más MP, más Inasif, para que de alguna manera también se pueda seguir una investigación criminal, criminológica y criminalística que permita las condenas en los casos que esto sea falta. Pero aquí también se ve la anomia del Estado. Cuando decimos que hacen falta 60 o 70 mil policías en Guatemala, es porque cómo vas a cuidar un departamento tan grande, tan densamente poblado y con tantos conflictos y problemas como Escuintla, si no cuentas con el personal suficiente. Exactamente. Tenemos más datos para continuar con este análisis, porque preocupa, la verdad, el nivel de criminalidad que existe en este departamento. Claro que sí. Vamos con datos del 100, un tanque de pensamiento, ¿verdad? Muestra cómo en la última década el departamento de Escuintla ha tenido una tasa de homicidios hasta más alta que el propio departamento de Guatemala, lo cual ya es mucho decir, Sandy. Aunque el número de homicidios, entre comillas, ha disminuido de gran manera en los últimos años, Escuintla ha sido uno de los departamentos más afectados por la violencia homicida. En el 2020, la tasa de homicidios en Escuintla fue de 39 por cada 100 mil habitantes. Esto es altísimo, esto es horroroso. Mientras que en el departamento de Guatemala fue de 23.6. Números altos, pero muy por debajo de las cifras vistas al principio de la década pasada. Por ejemplo, cuando la tasa de homicidios en Escuintla era la más alta del país, aunque los números en teoría hayan descendido de un 40 y pico por ciento a estas cifras que se manejan ahora, eso no es para nada un consuelo, eso no es para nada una alegría. Es decir, no hemos logrado tomar el control territorial de Escuintla y el crimen organizado está a su sabor y antojo. Hay una anomia clara del Estado de Guatemala en ese departamento. ¿Qué hacer, Julio, para recuperar ese territorio? Porque mientras seguimos dando estadísticas, seguimos dando casos que se siguen registrando, está la población que está también con el temor de que cualquier situación puede pasar, que también sus hijos, cualquier persona puede ser tentada por el crimen organizado. Y de esta forma también el riesgo que existe entonces que puedan ser parte del crimen. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que las acciones en este momento para Escuintla deben de ser contundentes. Y en esa contundencia creo que hay que pensar ya en las cuestiones pragmáticas y en las cosas rápidas. Hay que tener fuerzas de tareas específicas allí, pero hay que tener también fuerzas combinadas, destacamientos con efectivos militares que puedan hacer esos patrullajes preventivos en todo y lo largo y ancho del departamento de Escuintla para empezar a retomar el control. Puestos de control, puestos de registro, una actividad de la inteligencia de Estado, tanto por la Dijisi, por la CIA, por inteligencia militar, que permita de alguna manera detectar dónde están las bandas criminales, como en estos 40 allanamientos que se realizaron el día de hoy y que llevaron a la captura de esta banda de extorsionistas que para lavar el dinero lo que hacía era dar préstamos y seguir extorsionando a través del agiotismo a las personas. Esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo ya. Probablemente aquí se aplica hasta un estado de excepción para retomar el control por parte del Estado. Podría ser un punto a considerar, Julio, también por la necesidad que existe de retomar ese control, porque ya no pueden seguir pasando los años. Ya hemos visto entonces, según los estudios que ya se han presentado, de cómo la situación en Escuintla ha ido empeorando cada año y vemos entonces que un año en el cual no se le puede dar prioridad a ese departamento, en el cual no se pueden implementar distintos proyectos, distintos programas y distintas acciones, bueno, el crimen organizado sí lo va a aprovechar. Lo va a seguir haciendo. Entonces, Sandy, creo que estamos llegando a conclusiones bastante interesantes en este caso y es el poder hacer algo de manera contundente y eficaz. Hoy los operativos tuvieron la presencia grande de la PNC, pero esta presencia tiene que ser permanente, tiene que ser constante, tiene que ser continua. Solo para terminar, uno de los graves problemas del departamento de Escuintla también lo tiene con las dos cárceles presentes en él. Y me refiero a Alta Seguridad, alias El Infiernito, y a la cárcel de Canadá, que no sé por qué le pusieron Canadá con el calor que hace en Escuintla, parece una antítesis completamente, porque esto hay que controlarlo. Desde allí adentro salen también órdenes para ejecutar acciones criminales. Bueno, vamos a concluir entonces este análisis. Así está la situación en Escuintla. Hoy se llevaron a cabo distintos allanamientos. Esperamos que las acciones contra el crimen organizado continúen, porque la gente en Escuintla merece esa paz y tranquilidad. Vamos a la pausa, Julio, pero hemos hablado de economía, hemos hablado también de crimen organizado, y aquí me lleva a un punto. ¿A cuál será? Una situación que afecta a nuestra economía es el contrabando. ¿Qué hacer contra ello? Es lo que vamos a analizar. Otra de las batallas que hoy por hoy parece perdida, pero analicemos, porque siempre hay algo que se puede hacer. Yo lo que le sugiero a usted es que, sí, si quiere tomar café, té, un poquito de agua, pararse unos segundos, hágalo, pero rápido, porque ya regresamos. Vamos a una breve pausa comercial y usted no cambie, porque somos a la medida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!